¡Oh, you can! ¿Qué andan diciendo, pues? ¡Eso es nuestro cabrón travieso, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Traviesón! ¿Qué? ¿Tú le traes eso? ¡Sí! ¡Ya sale la patrulla! ¡La pierna! ¿Dónde le fue? ¡No te vas a ver! 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 ¡Sí me quedó fuerte el tobillo, eh! ¡Ya respingas a los tobillos! ¿No te vas a ver! ¿Qué? ¡Qué! ¿Lo piso...? ¿Qué? ¡Cuándo te pare ya con Wabby! ¿Qué pedo? ¡Cómo las dos pergas van a tomar elijo! ¡¿Qué?! ¿Qué? Voy a tirar un pinche galonazo de agua a la verga Nos volteamos a la verga Tira, ¿verdad? O sea, mi compa Hugo y que le meto un vergazo Vamos a que se calme a la verga Ese perro gacho ¿Dónde va? Sí, usted, ¿a dónde va? Soy el de Guasiel Sobrino, ese sobrino ¿A dónde voy? Ese perro gacho Voy, ¿quién? ¿No quiere pelear el perro gacho? ¿Qué es lo que haces? Uy, me pasa esa bosa para ponerse encima de la cabeza Voy Apar de las narines y todo el pado Asfixiarlo ¿Qué es eso, güey? Estás metiendo en problemas bien gacho, güey... A ver, pudo ir a tu lugar, ¿vale, amor? No te preocupes, ¿estás dejando? No te preocupes... Compárquelo, ya... Uy, ¿no necesitas voces para asfixiar a un peor hacho, güey, por favor? ¿Qué, Hopi? ¿Qué es bueno, güey? No quiere hacer ningún mal a nadie. Uy, si tienes que hacer malo, güey...